Santo Claus Dicen que para este año ya no regresa a México No, dice que la navidad pasada aterrizó y en la Buenos Aires le robaron un reno, los espejos retrovisores, las llantas Los tapones, las defensas Ahí va con su reno Lo que le quedaba pues a pie con el treneo Y le salieron unos chavitos en bicicleta ahí por la doctora Es que no le interesa un reno, ya está remarcado, pasó verificación Ahí le entra El año que llega dice Mamá, mamá ¿No nos afecta que vivamos tan cerca del periférico? No 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 Bueno, más bien en el periférico sería No Papá, papá Papá, en la escuela me dicen que soy bien despistado Ay, pobrecito niño Yo no soy tu papá, vive como a cuatro cuadras Mamá, mamá En la escuela me dicen que soy bien mentiroso Ay, mijo, tú ni a la escuela vas Agua, agua, agua En la escuela me dicen que soy mald acabou, nadie tal vez ha la escuela